Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, integrante de Ronra Bros y el día de hoy les quiero desear un feliz año nuevo, un feliz 2018 a todos mis suscriptores, a toda la gente nueva que visite mi canal les quiero desear un feliz 2018, que tengan muchos éxitos con sus proyectos con sus cosas, que les vaya muy bien También les quería comentar lo que se viene con el canal los proyectos que tengo con el canal quiero, pues se vienen muchos videos nuevos ya este año, perdón, el año pasado ya en el 2017 estuve haciendo unos videos tutoriales de cómo manejar seguiré con eso, ya llevo como unos 12, 13 video tutoriales espero este año que sean muchos más espero este año, no sé, subir unos 50, 60 más que ustedes nuevos conductores sigan aprendiendo sigan perdiendo esos miedos, esas inseguridades porque no saben hacer algunas cosas al volante yo se las solucionaré este año, este 2018 espero solucionarles a ustedes todas las dudas que tengan para eso ustedes también, todos los que me están escribiendo en los comentarios que hay que un video tutorial sobre esto, sobre esto otro yo estoy guardando todas sus sugerencias para hacer esos video tutoriales este año ya les solucionaré esas dudas obviamente todo tiene un orden yo les he dicho a ustedes que esto es un orden de una secuencia de videos entonces obviamente si ahora les estoy enseñando a meter cambios no les puedo enseñar a subir de una vez todo tiene un orden o a parquear todo va teniendo un orden los videos que les voy a estar subiendo próximamente van a ser sobre por ejemplo cómo andar en calle barrio, calle residencial pues como le digan en su país cómo andar en una avenida ya principal cómo andar en una autopista cómo pasar un semáforo cómo pasar un reductor de velocidad que un suscriptor me escribió sobre eso yo te estaré solucionando ponle tu en enero en el próximo o en los próximos dos video tutoriales ya estará eso subido no te preocupes al otro suscriptor que me dijo que cómo se sugiere para los cambios en su vida bien bajada cómo sería bueno pues ese ya es un video más compuesto más complicado y como esto es una secuencia entonces pues te voy a ir anticipando porque pues tu video de pronto no va a salir en enero si está programado ya lo programé pero pues obviamente toquen primero de señales a subir a bajar y después y los cambios entonces eso eso toma un tiempo pero pues por ahora lo que te puedo decir es que los mejores cambios para subir y bajar son segunda y tercera ¿listo? los mejores o sea en general los cambios que más se utilizan son segunda y tercera tercera si va a ser en una vía rápida y segunda si va a ser una vía normal como más lentica ¿listo? ese sería mi consejo por ahora de momento igual yo te voy a hacer un video no te preocupes y ya bueno lo que yo digo que soy integrante de Ronra Bros lo que quiero es tengo un nuevo proyecto con otro canal va a ser un canal como de hacer parodias de hacer chistes de hacer cosas así es un nuevo proyecto este es de video tutoriales de cosas relacionadas con los carros recuerden que yo le tengo dos divisiones a este canal uno que es de carros perdón de tutoriales de manejo y otro que va a ser ya como de modificaciones mecánicas de piques cosas así ¿ok? entonces eso sería todo le quiero mandar un saludo especial a todos mis suscriptores tales como bueno aquí te voy a tocar mirando pues porque no me acuerdo el nombre de todos Adriana Romero Daniela Guerrero Andrés Cañón Daniel Ríos Ero Tech sigamos subiendo sigamos subiendo Tix Gamer Ángela Vargas sigamos subiendo es que hay gente que comenta varias veces entonces estoy mirando Facu95 César Gutiérrez Connie Mayorga SR Pardo bro ya te voy ya te estoy subiendo tu video en enero sea la próxima semana o si no en 15 días listo ya estaba en fila ese video cuando tú me escribiste ese video ya estaba en fila ya lo tenía planeado entonces ese video si va a salir pronto sigamos subiendo Silvia Viviana Sáenz Isabel Cristina Delgado Saavedra que ya le subí un video que ya me preguntó es decir fue rápido porque pues ya me preguntó lo que estaba en la fila de video tutoriales en el orden Jorge Eliezer Castro González gracias por el apoyo Noe Nieto Arquero Nob y por último Carlos Herrera esos son unos saludos especiales para algunos de mis suscriptores a todos los demás también les mando un feliz año nuevo un feliz 2018 que cumplan todas sus metas este año bueno así no las cumplan que avancen bastante en el camino a cumplirlas recuerden siempre ser felices hacer lo que les gusta y los dejo eso es todo por hoy ah bueno antes de terminar abajo les estaré dejando el link de Ronra Bros y también aquí arriba les estaré dejando como la lista de reproducción de todos los videos que les he hecho ok entonces sería todo por hoy bye chao los quiero y feliz 2018 y y y y y y Gracias.